Y la otra cara de la moneda se vivió en algunas provincias del país. En muchos colegios no se pudo comenzar las clases porque simplemente están en ruinas. Así como lo escucha, estos niños del colegio Mariano Melgar en Pasco exigen poder estudiar en aulas como todos. Son 600 alumnos que no pudieron iniciar sus labores escolares porque las obras de su colegio están paralizadas. Ante esto, los niños tendrán que estudiar en la vía pública o en el mejor de los casos, en carpas. Pero esto no es todo. En Huánuco, los niños del colegio 33131 del asentamiento humano La Florida deben estudiar en plena vía pública. Estos pequeños no cuentan con equipamiento adecuado para las clases. Las paredes están colapsadas, exponiendo la integridad de los niños. En Iquitos, estos padres se encadenaron en la puerta del colegio José Olaya Beltrán para impedir el inicio del año escolar. Ellos piden que se solucione la infraestructura del colegio porque es un peligro latente al no prestar las garantías suficientes para sus hijos. No solo la falta de aulas adecuadas, sino negligencias padecieron los escolares en su primer día de clases en Chincha, donde una alumna sucumbió ante el fuerte calor desmayándose y teniendo que ser auxiliada por el propio director del plantel. En este caso, no se obedeció a la orden del Ministerio de Educación para evitar formaciones y exponer a los niños al intenso calor. Vamos a hacer otra pausa y en segundos, sigue siendo un misterio el paradero de la boxeadora y de su pareja.